Las marcas más generalistas buscan su perfil de gente más en Pinamar y Honda eligió Cariló, que es un lugar muy cerquita de Pinamar, un poquito más exclusivo para presentar una vez más este nuevo Honda City que tiene motores 1500 centímetros cúbicos con sistema IBTEC y realmente, usted lo habrá comprobado, porque lo llevamos al programa hace mucho tiempo y le dijimos, y lo probamos al auto, le dijimos que realmente nos sorprendía lo bien que andaba sobre todo el diseño, a algunos les gustará, a otros no a nosotros el diseño, no tanto la trompa, pero la cola del auto realmente lo habíamos destacado Gracias. 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 Le voy a pasar un poquitito a Ezequiel para que nos siga contando un poco esta onda aquí en Cariló. Para ser un importador, la verdad que la performance que está teniendo nuestro mercado es realmente llamativa con 15.000 autos patentados el año pasado, se ubica por debajo de Citroën entre las 10 marcas que más venden autos en la Argentina y gran parte de este éxito se lo debe, por ejemplo, a este nuevo Honda Fit Qualcity que nos mostraba Rubén antes Gracias. 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 Desde el stand de Honda lo invito a conocer la historia de los cinturones de seguridad de 3 puntos y preste atención a cómo se hacían las pruebas hace mucho pero muchos años. La historia de seguridad de 3 puntos fue el primer elemento de seguridad pasiva de la historia del automóvil inventado por Nils Bolin apareció por primera vez en un Volvo PB544 en agosto de 1959 así que ya cumplió más de medio siglo de vida hasta ese momento estaba reservado para las plazas delanteras no fue hasta la década del 80 que los vehículos comenzaron a incorporarlo en el asiento trasero obviamente si usted lo consulta realmente tenemos una información a veces que la usamos equivocadamente como muchas otras cosas esta cinta que usted está viendo no tiene ni siquiera 10 centímetros de ancho pero es lo único el único elemento que a usted le puede salvar la vida en un choque frontal o en un choque lateral dentro de la ciudad si usted le pregunta a la gente se pone el cinturón en la ruta pero no lo usan en la ciudad es fundamental que usted tenga mucha precaución en cómo van sentados sus hijos pero mucho más importante todavía es que si tiene un auto con airbags no deje nunca de usar el cinturón de seguridad no son no son no son no no son no no Se larga el 11 de marzo y por supuesto son tres días de carrera visitando las bodegas más lindas y más representativas de todo Mendoza el Rally de las Bodegas una de las carreras que forma parte de la Triple Corona en conjunto con las Mil Millas y el Rally de la Montaña El ganador el año anterior fue Carlos Basso, Gustavo Gallo con un Alfa Romeo SZ de 1961 uno de los autos más espectaculares que corrieron el año pasado y que por supuesto están en esta versión 2010 Si usted tiene ganas de anotarse o de tener información www.rallydelasbodegas.com.ar ¡Suscríbete al canal! En estos dos últimos programas de verano de A Todo Motor quisimos estar con usted y acompañarlo y mostrarle todo lo que ha pasado en la costa atlántica, en Pinamar, en Cariló mostrando también todos los autos que se han presentado aquí en este verano de Buenos Aires realmente un verano complicado por el calor hizo muchísimo calor, una temporada infernal pero bueno, también la industria automotriz estuvo aquí y mostró todo lo que tenía que mostrar nosotros en este nuevo horario de A Todo Motor los domingos a las 19 horas hora de Argentina por supuesto si todo estuvo en orden, yo lo voy a estar esperando si todo estuvo en orden, yo lo voy a estar esperando